hola chicas hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Sole Pascual como veis toca tema de halloween y hoy vengo con el reto de Scraperas Unidas España que nos habéis planteado desde instagram el hacer con temática halloween pero un pop-up y voy a hacer una tarjeta una tarjeta con pop-up y seguramente le meta dos pop-ups dos o tres ya quería ver bueno os voy a decir los materiales cartón coarrugado ahora os digo las medidas del color que queráis yo voy a utilizar el morao cartulina negra luego veréis también la medida voy a utilizar estos daicas de artemio de temática halloween voy a utilizar unas fajitas de cartón que se doblan así de fácil y luego herramientas pues tijeras cúter y una plegadorita y un poquito de pegamento vale empezamos y el tamaño de este es de 29 y medio por 21 y éste va a ser el tamaño de la tarjeta cerradita serán 15 y medio por 21 vale entonces lo que he planteado es para que veáis bien las medidas os pongo aquí la plegadora está una tira que mide 10 por 29 y otra tira que mide exactamente lo mismo dos tiras de 10 por 29 que quiero que hagan este efecto el medio se me va a quedar ahí alrededor y las voy a plantear a ver así vale para que me quede un margen moradito alrededor y en el centro vale es como se ve también en el medio vale el primer pop-up va a ir aquí arriba y el primero sería sería esta estructura os la enseño es de las más simples que no tiene ningún misterio es súper facilita de hacer entonces yo doblaría esto por la mitad y esto más o menos lo hago a ojo si queréis lo mido pero yo esto lo suelo hacer a ojo a ver de 10 pues yo marcaría aquí a 2 y a 8 por ejemplo dejando un par de centímetros en los márgenes corto recto recto hasta ahí por ejemplo un poquito más que me queden más o menos a la parte y ahora un dólar doblo para un lado y doblo para el otro también que me quede bien marcadito y ahora lo mismo dejando un poquito de margen doy un corte ahí doy un corte ahí y otro corte ahí y vuelvo a doblar para este lado y vuelvo a doblar para el otro y que hago ahora lo abro lo abro del todo esto lo empujo lo empujo lo empujo y sale absolutamente sola a ver veis los pliegues que he hecho al otro lado los meto para adentro aquí me quedaría esta forma y esto me quedaría para adentro veis entonces esta sería la primera el primer pop-up que iría pegado ahí el segundo pop-up a ver os voy a hacer os voy a hacer os voy a enseñar unos que hice hace poco en en Ficova en Irún ha habido una feria de de manualidades y con el búho de Chloé estuvo Esther de Polita Scrap dando unos talleres hicimos un yo el único que pudo estar el álbum joyero y mirar esto es un pop-up veis que es un tag pegado ahí esto es de Esther de Polita Scrap este es el que acabo de hacer yo ahora un poquito más pequeño pero la estructura sería esta veis queda así también este es otro en cuadradito y aquí quedan con esto metido hacia adentro y este sería otro este quedaría para echar hacia atrás lo que se pega queda hacia atrás entonces casualidad que yo tenía que hacer el de el de hoy pero hace poco hice estos con con Polita Scrap y me apetecía nombrarla os dejaré el canal de ella también aparte del de mis compañeras de Scraperas Unidas España que os dejaré abajito ahí en la cajita de información y en la flechita del móvil si lo veis desde el móvil hay una un triangulito en este lado de aquí abajo y desplegáis y ahí están mis compañeras también vale entonces este por un lado me encanta es que este tipo de estructura me parece súper divertida y súper fácil de hacer en este también lo vamos a partir a doblar por la mitad esta es una tira de tres y medio en tres y medio le marcamos a uno ahora lo doblamos por la mitad marcamos y lo voy a cortar por la mitad vale aquí tengo para dos aquí doblamos y doblamos esta pestañita esta pestañita si queréis le podéis cortar estos piquitos para que no nos sobresalgan luego como cuando se hacen bolsillos y esta también veis nos quedaría así se ve bien verdad vale pues estas van a ser las pestañas que se van a pegar luego a la tarjeta y esto de aquí pues en este caso quiero que quede así como un poco macabro voy a hacer así pico para arriba pico para abajo un poco desigual a ver si se ve como si fueran unos dientes así afilados algo macabro tenebroso pues eso y en este otro voy a hacer lo mismo tengo el pliegue del centímetro lo doblo por la mitad le quito esas esquinitas y estas esquinitas para hacer los pliegues y que no choquen ves y luego aquí pues en lugar de hacer igual lo puedo hacer algo así como curvas así raras o eso es a gusto de cada uno vale lo que la imaginación nos deje hacer como si fueran así unos murciélagos una cosa así rara vale luego por otro lado he conseguido unas pajitas de papel veis con las calabacitas entonces lo que hago es vacío quito la calabaza de momento y aplasto 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 como es papel es cartón me deja manejarla muy bien veis y como es bastante grande y esto dentro de la de aquí me va a sobrar bastante si pongo aquí en un desplegable pues yo creo que con este tamaño pero lo voy a medir ya os imagináis más o menos por dónde va el tema veis si yo pongo aquí bueno aquí le voy a hacer unos cortes laterales así uno y así dos y me queda así como abiertito así y así veis y esto es lo que voy a sujetar aquí vale entonces esto lo sujeto ahí en ese lado no aquí arriba no voy a poder poner la pajita porque me queda muy alta ahora voy a poner aquí abajo y aquí abajo voy a cortar por aquí ahí ya tengo una aquí lo vuelvo a hacer abro una patita y abro otra patita veis y otra a este lado más o menos ya ves que no estoy ni midiendo con tener suficiente margen para que me me sujete veis y quiero que se vea esta patita de aquí adelante porque la podía pegar por detrás pero me apetece que se vea ya con una pajita tengo ya para cuatro figuritas en alguna le pondré la calabaza y tengo algunas figuritas más por ahí luego os enseño entonces esta la idea es que cerradita está así y cuando se abra claro claro es que no veis el movimiento si no está puesto a ver que os hago una de prueba aunque tendría que dejarlo para el final mejor verdad es que soy una impaciente me encanta que lo veáis porque es súper divertido es súper divertido de verdad pues sería a ver cerrada y abierta y se va moviendo veis el movimiento pues eso con esas cuatro vamos a empezar a pegar voy a intentar que no me coincidan las las pajitas en el mismo sitio para que me abulte la mitad posible ves la reparto así así entonces lo que tengo que tener en cuenta siempre es el pliegue central a la hora de de pegarlo y ahora antes de de pegar el otro lado voy a pegar las las pajitas de de papel de papel entonces colita aquí colita aquí ahora pegamos el otro lado lo pegamos así cerrando esto primero que me quede bien centrado aquí con con la línea central el pliegue del negro que me quede bien alineado con el pliegue del morado eso es lo más importante y ahora ya pego este otro lado también y aquí voy a poner estas para poner estas bueno lo que he hecho ha sido de la pestañita que había hecho antes es así por la mitad pues esto lo he metido para adentro este le echo aquí un como un plieguecito y lo que va a hacer es que esto se me quede inclinado un poquito para atrás entonces este lo voy a pegar aquí primero y ahora voy a tener en cuenta esto tiene que ir ahí alineado que no se me salga de la de la cartulina negra pero va a ir alineado este con este no sé si se ve si verdad entonces primero pego esta la alineación es el centro de esta y no quiero que se me salga de la línea de la negra para que no me tape la morada entonces esta sería la posición correcta ves al echar la cola y extenderla un poquito con el dedo evito que se me salga y manche el resto y ahora doy cola en la otra pestañita ves que me queda ahí esta parte está paralela aquí esto queda ahí justo en el pliegue y esta me va ahí a este otro corte vale es la de abajo y ahora la de arriba de hecho cola en la pestaña solamente en la pestañita si lo retiro ahora el exceso así evito que luego me manche el resto de la cartulina encima la cartulina negra como no se tenga cuidado es bastante sucia vale, entonces lo mantengo ahí y cierro entonces ahí ya lo va a llevar a su sitio veis, ahí ya lo lleva a su sitio y me lo tira un poquito para atrás y me queda ese ahí también alineado sin que me suba por la línea por la parte morada con este otro lo mismo a ver que me escapé, perdón, me escapó del plano vale, le voy a cortar un poquito más la pestañita ahí si hay algo que no me entendéis o que no me he explicado bien por favor decírmelo vale, me voy aquí al pliegue este y lo hago paralelo a la de atrás y esta me va a pegar con la otra entonces si la dejo ahí, me pega con se me va a pegar en la otra la voy a hacer levantar y habéis visto, verdad? a levantarla un poquito en lugar de dejarla abajo como esta otra como esta a ver, lo repito en lugar de dejarla abajo porque se me va a pegar a esta de aquí la levanto un poquito la posiciono y ya la lleva a su sitio, ves? entonces ahora voy a ir decorando y ahora es simple voy a ir pegando cositas teniendo en cuenta que no me peguen unas con otras estas van a estar fijas por lo cual este margen voy a tener todo este margen de aquí pero cuando cierre no se me va a mover me explico, verdad? jajaja bueno, voy colocando y este por ejemplo no podría poner porque si pongo este fantasma aquí al cerrar ves? se me sale aquí abajo y eso es lo que no quiero que me pase tengo que tener en cuenta si lo pongo torcido pues sí pero no sé si quedaría muy bonito no queda, no me gusta como queda me gustaría que quedara de pies igual en esta otra sí, en esta sí que lo podría poner así porque a la hora de cerrar ves? me quedaría a esta altura ahí sí me gusta bueno voy a ir pegando cositas y yo os enseño luego el resultado vale? hasta ahora bueno, y este es el resultado jajaja está dentro a ver, no os he enseñado como he pegado porque la posición de la cámara y el pegarlas lo que he hecho ahora, ya lo veréis era bastante incompatible porque era un poco caótico entonces por eso no os lo enseño pero mirad, vemos que de momento no se sale nada del sitio está todo dentro de los límites que es lo que yo quería y esa sería la portada y al abrir ¡tachán! tenemos aparte del del pop-up de aquí y los dos de aquí abajo he puesto esto con muelles tipo acordeón esto es súper facilito de hacer son tiras de un centímetro y poquito de restos que tenía por ahí y así también tenemos más movimiento a este fantasmita que tenía tantas ganas de ponerlo pues lo he puesto con con un trocito de pajita y le da un poquito más de altura para que quede así de altito y luego a la hora de cerrar pues se cierra estupendamente y aquí al murciélago también le he puesto el acordeón y a los niños que hacen truco o trato también ¿veis? entonces la tarjeta quedaría así bueno, espero que os haya gustado si es así regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo no olvidéis suscribiros los que no estáis suscritos y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto ¡Chao, chao!